Súper, pero requete, súper bien acompañada. Bueno, al inicio del programa, la mejor manera de haber iniciado el mes de la patria fue con nuestros bailes folclóricos. Y aquí me encuentro con parte de la agrupación, el grupo de danzas folclóricas, Danza Folk Panamá. Que por cierto, después vamos a hablar de sus hazañas en el extranjero. Pero vamos a presentar al director, él es Edgardo Bravo. Bienvenido. Muchas gracias. Esto, y de verdad que felicidades por esta iniciativa. Quiero que sepan que este grupo fue creado en marzo del 2019 y ya cuenta con más de 40 integrantes. A ver, cuéntame cuál fue esa idea de crear un grupo, porque son dos categorías, infantil y juvenil. Bueno, la idea nace desde hace muchos años. Venimos trabajando en lo que es folclóricos. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ya abrir nuestra propia agrupación. La idea viene de sacar a los niños del ocio, incentivarlos a lo que es la cultura, a la tradición panameña, que gracias a Dios está tomando mucho auge en Panamá. Vemos mucho más conjuntos folclóricos, muchas más agrupaciones folclóricas en lo que es el área capital, en el área del interior. Y bueno, tratar de recatar todas nuestras costumbres, tradiciones, bailes y danzas folclóricas. Ok, y hablando de esas dos categorías, por ejemplo, ¿la infantil va de qué edad a qué edad? El infantil empieza de 5 hasta los 12 años, dependiendo de su capacidad, dependiendo de cómo bailen, así vamos integrándonos o integrándolos a la categoría juvenil, que es a partir de los 14 años. Esa es como la categoría pre-team mía de modelaje. Correcto, así mismo. También tenemos una categoría de bien pequeñitos, que son así estilo chitra, que son bien pequeñitos y bailan también. Por ahí hay uno que me lo voy a robar. Y la juvenil vendía entonces a ser los teenagers, ¿no? Correcto, sí, de 14 en adelante. También los adultos que quieran formar parte, 25, 30 años, excelente. Ahí los aceptamos y son bienvenidos. Bueno, y con tan poco tiempo que tiene esta agrupación, ya incluso nos han representado en el extranjero. ¿Por qué no me cuentas un poco sobre esa experiencia? Sí, correcto. Acabamos de llegar de nuestra gira por Guayaquil, Ecuador. Tuvimos 10 días por allá representando a Panamá. Tuvimos una presentación que se llamó Noche Panameña, donde todos los panameños residentes en Ecuador fueron y nos apoyaron. Y gracias a Dios y siempre dándole el respeto y las gracias al grupo de Guayaquil Danza Nuevos Horizontes, que todos los años nos invita a formar parte de su festival. Qué bueno. Bueno, ya sabemos que la principal motivación para crear este grupo, pues, es motivar a los niños, no solamente a que les guste el folclor, pero siempre se dice por ahí que cuando los objetivos se acaban, ya las cosas no valen la pena. Entonces, háblame un poco de proyectos del futuro. Proyectos a futuro, tenemos la creación del grupo adulto, donde ya sí pueden participar las personas que tengan un ratito libre, hay mucha gente que nos pide y necesito una práctica, por lo menos para... De repente los papás, los niños también, ¿no? Correcto, sí, estamos haciendo ese proyecto. Próximamente, en el año 2020, vamos a hacer en enero el Festival Internacional de Folclor, donde vamos a contar con Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador y, obviamente, Panamá. Y nuestra próxima gira está programada para junio del 2019. Nuevamente vamos a hacer un viajecito a Guayaquil, Ecuador, y lo más probable es que hagamos un viajecito a Chile. Bueno, esperemos que sigan creciendo esos viajes y qué bonito comenzar a inculcarle a uno el folclor desde chico. Yo siempre le reprocho a mi madre que el folclor, pues tal vez no me lo inculcó mucho y fue ya después de adulta que comencé a enamorarme de la pollera y comencé a coleccionar. No tengo muchas, no se crean, porque la cosita sale cara, pero ahí poquito a poco uno fue como haciéndolo. Vamos a hablar un poquitito sobre el vestuario que tienen ellas. ¿Cómo se llaman estas polleras? Esta es una pollera tireada. Una pollera tireada. ¿Qué región? De la región azureense, una pollera tireada muy bonita. Esta es más bien una pollera que salió debido a los grupos folclóricos de proyección. Y de ahí en adelante se siguió utilizando. Ok, ¿y las que tienen aquí? Una pollera blanca de gala, sencilla. ¿Esta es la típica pollera que se utiliza, por ejemplo, para matrimonio? Sí, puede usarlo para matrimonio, fiestas elegantes de gala, puede utilizarlo también para desfiles, o sea, dependiendo también del gusto de la persona. Ok, ¿a los niños también se les entrena para que se aprendan a arreglar ellos mismos? Sí, correcto. Les enseñamos maquillaje, les enseñamos el atavío completo de sus polleras, de sus tembleques. Ellos entre ellos, más bien en el grupo juvenil, ellos se cooperan y se visten o se atavían entre ellos. Ok, muy importante. Para ahorrar ciertos gastos, porque imagínense, pagar una maquillista cada tiempo. No, 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 está bien, está bien. Ahora, algo muy importante, para que le recuerdes a todas las personas que nos están viendo, ¿dónde podrían localizarlos? Por ejemplo, si hay un papá que quiere inscribir a su hijo en tu academia. Ok, nuestra sede está en San Miguelito, en la casa sede de la Asociación de Santeños Residentes en San Miguelito. Ese es el lugar de nosotros de práctica, de viernes, todos los viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. El infantil, el juvenil, pueden contactarme al 6976-8598 también, y en todas las redes sociales, arroba DanzaFolk en todo, Facebook, Twitter, Instagram, arroba DanzaFolk. Ok, ya saben, DanzaFolk sin S. Sin S. DanzaFolk. Muy bien, vamos entonces, esto, bueno, número uno, gracias, y espero que podamos seguir deleitándonos del baile aquí de esta agrupación. Recuerden, ellos son Grupo Danza Folklórica, DanzaFolk Panamá, estuvimos con Edgardo, Edgar Bravo, y vamos entonces a un cambio comercial, y regresamos. ¡Gracias!